Ahora viene de chofer el compañero Chuy Yo acá mire incómodo Ni el business de un avión es tan cómodo como acá atrás Ya llegamos hasta nuestro lugar de destino Allá atrás están los compañeros Calvillén Pero vamos a aventarnos un raspadito Antes de llegar aquí para cuando vengan a El chique, pasen con la señora Tiene varios sabores Y bien baratos con descuento, ¿verdad? Sí Pedimos uno de tamarindo A ver qué tal Sí, sí, sí ¿Le pongo un pocotito? No, así mero Así Gracias 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 Encontramos quien nos llevará hasta ahorita Y este Vamos a Nada más vamos a ver que estragamos todo Porque no vaya a ser que nos crucen Y nos haya faltado algo Sí, nos conocemos bien Bueno, le gana es una botella de agua, ¿no? Sí, sí traemos agua Mira, le vamos a dar Una chéve No hay chica, chica Me chingué una pastilla de 6,5,5,5,5,5 para que siente No hay botellitas Bueno, yo de buena gente Y todo me regaña Bueno, vamos camino al... ¿Cómo se llamaba la hacienda? ¿Cómo se llamaba la hacienda? Se llama... Bueno, pues nada se decía Pero nada se llama Santiago Santiago Camino para allá No hay chica 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 Ya Cliff Como vieron ya nos bajamos en el islote porque nos cortó un trabajo, poco de trabajo encontrar quien nos trajera porque es fecha de veda, es temporada de veda, entonces no sale la gente a pescar y luego no quieren venir, pero bueno ya lo conseguimos y vamos a dejar un lugarcito estratégico con nuestras cosas porque está haciendo un calor horrible para descansar, echar unas bebidas. Y comer una tortita más adelante. Ya habíamos venido a este lugar hace tiempo, ahí les dejo en la descripción el video si lo quieren ver y de todos modos pues les voy a repetir toda la historia y datos extras. La única sombra de todo el... Bueno ya tenemos nuestro primer objetivo amigos, me dio un señal muy fuerte que pensé que puede ser corcholata, por eso no me empecé a grabar desde el principio y hasta que saqué, vean este pedazote de plomo. ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? ¿Quién sabe? Pero me lo marcó muy bien. Bueno, esto sale para el kilo y ya después sacamos para aunque sea la gasolina, seguimos. Bueno nos venimos aquí a la parte de la orilla porque es lo que ha bajado más, ya en unos dos o tres semanas van a empezar las lluvias y esto va a subir obviamente. Entonces si regresamos esto ya va a estar tapado, entonces le vamos a dar aquí alrededor. Y aquí salió el primer objetivo, lleno de lodo, pero es un casquillo 30-30. Bueno, así se hace de ese color rojo cuando está en el agua. Tiene marca DWM y una acá abajo. Probablemente la marca. Bueno, empezamos con estos. Bueno, amigos, vamos a continuar con la búsqueda. Como ven estas estructuras que están aquí son muy parecidas a las de allá. No tengo idea de qué hayan sido, pero eso me hace pensar que el pueblo está sometido hacia allá. Donde queda todavía la iglesia y algunas otras construcciones. En este momento le vamos a dar una buscadita por aquí para después poderles pasar por el aire toda la zona. Ahí nos quedan algunas horas de sol y van a pasar por nosotros hasta dentro de tres o cuatro horas, así que hay que aprovechar el tiempo. Más o menos un 70 me gusta mucho, pero tampoco está tan mal. Más o menos un plomito de pesca. Seguimos. No sé si alcancen a ver, pero ahí hay un montón de peces. Como unos 10 fácil. No tan grandes. Ahí hay otro más grandecillo. Y ahí hay muchos más. Está como Ayveda. Nadie los molesta y pues empiezan a reproducir. Este es un sonido grande. Y por lo tanto no me gusta muchísimo. Pero vamos a ver qué es. Ya lo sabía yo. Miren, una tapita. Ah, no. Sí fue algo interesante. Es como una... Este... Ay, se me fue el nombre. Pero estos que yo sepa iban en las monturas de los caballos. Como son de piel, ahí los ponían. Ahí tienen su... Por donde iban agarrados, pero está roto, obviamente. Este salió completito. Nunca me había salido uno tan grande. Y me sonó súper fuerte. Pensé que iba a ser una lata de chueve y no. Afortunadamente fue esto. Buenísimo. Esta señal fuerte adentro del agua. Por acá. Ay, ahí está la cocholata. Pestosa. Pero bueno, vamos a tirar la basura. Bueno, otra señal grandecita. Ahí está. Veamos, se veía como un cuchillito. Bueno, ¿quién sabe ese cuchillito? Si sea un pedacito de espada. ¿Qué creen ustedes? Aunque, ¿quién sabe por qué? Ahí trae eso. A lo mejor es algo de siembra. No sé, pero igual me lo voy a llevar. A ver qué puede ser. Por allá la quedaba la hacienda. Y aquí todos estos cuartos. Podría ser donde vivían los trabajadores. Todo esto alrededor. Y todavía, mire, aquí tiene una figura. Que no sé qué sea. Está chistosa. Que pudo haber sido aquí. Y sigue más para abajo los cimientos. Entonces, creo que la iglesia y demás están todo abajo. Todavía falta mucho de lugar para que baje. Que no creo que lo veamos. O no, cuando menos no pronto. Pero, este, sí falta bastantito. Que, obviamente, ojalá no, ¿verdad? Porque sería una sequía tremenda. Pero si llega a pasar, pues, estaremos por aquí mostrándoselos. Por ahí ya está el compañero Memo. Ahorita vemos cómo le ha ido. ¿Dónde queda el panteón? Ya se queda lista la pita. ¿Esas un pa' mañana pa' temprano o ahorita pa' la tarde? Pues depende si sale el cliente. Miren. Están empezando. No, aquí calientes dicen que hacen daño, ¿no? Sí, es como los que están bien. No, aquí está el señor con su pitallera. Vean la pitalla que está ya buena, abierta. La levanta. La baja. Y ahí la lleva. Aquí viene la señora. Miren qué bonita salió. hay unas de cascarita roja blandita como salen buenas si hay unas distintas y pues también las conozco bien ok ahí está que es una tapita creo voy a poner una tapa antigua con doble R una R a la izquierda y una R a la derecha puede ser algún cosmético o miren aquí va sostenido a lo mejor un relojito puede ser a ver si encuentro algo sobre esta marca y aquí se las pongo bueno está bien miren aquí ya me salió una medallita es de de aluminio está medio bien conservada y le di un besito no 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 chihuahuas le alcancé a dar un golpe a nuestra señora de Guadalupe bueno la regué o sea no ha llovido ya que ella ya está amenazando con caer agua ya no hay nada y acá truenos bueno bueno amigo dejamos la tierra húmeda por la tierra seca ven como que quedó el pico los guantes el pin pointer y bueno aquí sale una marquita decente aquí sale una monedita miren también parece ser un centavito porfiriano no sí 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 pensé que le iba a haber cara de octavo pero no ahí está el águila del centavo porfiriano perdón centavo monograma y el año no lo sabemos pero te lo limpiamos y se los muestro vamos a explorar un poco el terreno que no nos dejó de volar entonces a ver si ahorita se quita un poquito el aire para poder meter el dron o sea sabes donde se metió toda esta gente espinas entonces no sé si eran parte de los cuartos del patrón que es en la parte más alta del aquí de la zona que por lo general ponen las iglesias en las partes altas pero aquí me parece que no vean las paredes todavía muy bien conservadas las paredes todavía muy bien conservadas y luego y lo que me acuerdo miren a lo mejor aquí hay unas caballerizas y aquí hay un pozo del cual no me pienso acercar pero yo creo que debe tener unos cuarenta metros de profundidad y da esa como alberquita que está ahí y 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 como eran allá al fondo es el cementerio que fuimos la vez pasada todavía queda por ahí un pedacito de lápida de principios de 1900 si recuerdo bien estamos adentro de lo que es el panteón y 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 a ver y 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 se las jambaron carnal voy a dejar si te puedo dar agüita agüita quieres espérame me acaban de decir que el gato siempre ha estado aquí que cuando no hay veda que se jamba aquí de las tripas de pescados pero y vaya que si tiene hambre y no sabes con cazar condenado sabe bueno si alguien es su gato y lo ve venga por él no sean así nada más que hambreado anda pobrecito y vieron que me sacó ahorita un tremendo susto iba caminando muy campante y sale por atrás sabrina ven acá sabrina miren por lo general detecto con perros llora con un gato que cosas dame buena suerte por favor y una tapa de batería algo interesante ah andes ahí se viene una torrención encañonado oh ahí se viene un como un huracancito ay 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 yo creo que ya no nos van a dejar detectar estos vientos el Alex le dio una torta que sobró a digo sabrina porque en el programa se acuerdan el de sabrina donde hay un gato negro como se llamaba el gato negro ni me acuerdo pobre de tener días sin comer bueno y aunque sea una tortita se reventó el jamón se lo echó pero en segundos va no 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 vi allá como que se hizo un tornado un tornadito un tornadito pues le dije no vámonos sí es más bien pero mira no te sabes las guaridas jajaja como se fue a cambiar el día minutos yo me traje mi camarada del agua no yo no yo que iba a imaginar que iba acá el agua una de las pocas últimas y nos vamos amigos hay que aprovechar que no caigan rayos tampoco mire Lolo salió jaja mire Lolo salió una moneduzca se me esta acostumbre de estarle dando besitos a los a los objetivos otro centavito monograma año que año será no lo alcanzo a distinguir bueno más adelante les digo o ya está apareciendo su pantalla no saben hay que limpiar esta definitivamente a ver que le limpio a ver si fue una detección profunda no me dio un café jajaja ah una cazuelita de peltre tapita de cazuela de peltre tapita de cazuela de peltre y estas condenadas como me han hecho si que dices ya le atiné al tesoro loco es como del para los cazuelitos aquí me dio una buena señal amigos que chasel y esta de la agüita ahí está creo que es una monudita creo que se me hace cuantos centros nuevos ah no no tiene una figurita a ver amigos creo que es una fichita de hacienda ya tenía mucho que no sacaba una buenazo de donde quien sabe trae una D y como una X en medio como ayudada al cual yo creo por estar tanto tiempo en el agua pero bueno ahí está, buenísimo ahí está el compañero con Memo con su bastón de tor y Chuy que andaban perdidos allá en el bosque y andaban haciendo quien sabe y ahí viene esta padre ahí de la tarde son las últimas y nos vamos precisamente ahí me dio un sonidito que nada más tuve que voltear para abajo ay 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 pensé que pudo haber sido una monedita pero no miren les voy a contar una historia resulta que de hecho todavía tengo una foto me recuerda mi dedo que se sale un día con el sol atrás para que se vea más emocionante mi historia un día iba a comprar zapatos entonces llegué a la tienda y resulta que la chica estaba bastante guapa entonces pues yo llegué me senté pedí mi par de zapatos esperé a que la chica fuera por ella y dije lo voy a comprar voy a impresionar comprando unos zapatos ¿quién piensa eso? y de repente ella me pasa el zapato me quito mi tenis que traía y ahí es cuando sucede esto todavía conservo una foto se los voy a enseñar me quito el zapato y es lo que aparece y aparte la muchacha se empezó a reír ahí enfrente de mí no se aguantó las carcajadas y bueno ahí se arruinó toda la emoción y mi ligue en la zapatería entonces no me da pena traer este dedo de fuera ahora sí ya nos vamos bueno eso espero porque no ha llegado la lancha hemos sido rescatados nos pasa igual que aquí adiós isla hasta la próxima espero que no sea próximamente hay derecho a nada para llegar al campeón un poquito el cerrado para este lado